Vale, para la ayuda va a estar muy próxima. De nada, vamos a ir a la 90% de trabajo y suelto. Vale, que veamos más lente, vamos tranquilos, vamos a escuchar con las cosas. ¿De acuerdo? Sí, vamos a cortar, vamos a cortar, vamos a cortar, vamos a cortar, vamos a cortar. Vamos a cortar, vamos a cortar, vamos a cortar. ¡Sigue, quieto! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Y cómo lo he dicho? ¡Otro! ¡Otro! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Esto se dice! ¡Vamos! ¿Nos gustan ya? Ana, por ella ¡Oh! ¿Estamos? ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Vamos, dos, tres! ¿Vamos, dos, tres? ¿Vamos, cada uno? ¡Qué rápido, eh! Mira, el siguiente es el siguiente Este es mi grupo de cuatro, ¿no? Y entonces, no vamos a colocar de tal manera ¿Quién ahí? Tú detrás, tú detrás Y vamos, vamos a ver Los primeros van a ir por los cerrados ¿Vale? O sea, abajo está abajo No van a ver Ella va a ser el torpedo Ella va a ser la que se va a encargar de pie a la pieza Ellos no van a ver Y yo, y yo, el de atrás, ese